Hola, soy Mirna. Bienvenidos una vez más a este tu canal de cocina con mi sabor y el día de hoy estaremos preparando unas, mira, deliciosas lentejas que estoy segurísima que vas a quedar pero contenta con esta receta. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos? Mira, antes de comenzar a guisar estas lentejas quisiera decirte de qué manera yo las coso. Aquí ya las tengo listas, ya están cosidas. El procedimiento es muy sencillo, es muy similar cuando cosemos los frijoles. Se limpian, se quitan piedritas, palitos, tierritas y todo lo demás. Se enjuagan perfectamente y las pones a coser. Para un kilo de lentejas necesitas 4 litros de agua, pero esto te va a servir. Cuando pongas a coser las lentejas trata de tenerlas destapadas porque hacen tanta espuma que se te van a vaciar en la estufa, suben y se tiran. Y si las quieres coser en olla de presión también ten mucho cuidado porque como la lenteja es muy chiquitita tapa la válvula de salida del escape de la olla de presión y te explota. Entonces es mi forma de coserlas. Si te sirve a ti qué bueno y si tienes una mejor idea o lo hayas hecho de alguna otra forma pues nos gustaría conocerla también. Así es que dicho esto comenzamos. Comenzaremos por freír aproximadamente 350 gramos de tocino. El tocino lo vamos a freír hasta que quede bien doradito pero no duro crispy porque no lo queremos de esa manera. Lo queremos un poquito más suave que eso. Te recuerdo nada más un dato que se me olvidó decirte ahorita al principio. Cuando pongas a coser tus lentejas con el agua es una taza de lentejas por un litro de agua. Si quieres hacer menos o mayor cantidad tú sabes. Pero el tiempo de cocción para un kilo de lentejas como estas es aproximadamente de 45 minutos a 50. Ya una vez que están suaves como el frijol quiere decir que nuestra lenteja está lista para prepararla como tú lo desees. Ya que nuestro tocino está frito pero no duro lo vamos a sacar y lo vamos a reservar. Y esta misma grasita que soltó el tocino la vamos a usar con los demás ingredientes. Una vez que ya reservamos el tocino vamos a acitronar la cebolla a que quede un poquito transparente en la grasita que soltó el tocino. Es media cebolla picadita. Si te gusta mucho la cebolla pues le pones más. Si te gusta poco le pones menos. Es al gusto cada quien. Si tú pudieras percibir el olor que se siente tan rico de la cebolla con el tocino. Ahora vamos a poner dos tomatitos chiquitos o uno grande en cuadritos. Y lo vamos a acitronar junto con la cebolla un poquito. A que se cosa tantito. Esto ya es muy rápido. Después de esto, en este punto le vamos a agregar las lentejas. Agregamos las lentejas. Y mezclamos con la cebolla y el tomatito que tenemos aquí. Ya que agregamos las lentejas, vamos a regresar el tocino que ya tenemos frito. A que se integre perfectamente con las lentejas. Ya que integramos todas las lentejas con el tocino, vamos a agregarle dos tazas de tomate, picadito o salsa que sea de tomate, pero no la ketchup, que sean tomates. No puré de tomate tampoco, ¿verdad? Tomate natural en lata. Y volvemos a mezclar. Estas lentejas no las vamos a dejar así sin líquido, entonces te sugiero que en una taza o en una ollita que tú tengas, prepares consomé de pollo o caldo de pollo que tengas natural, aproximadamente una taza, taza y media. Y la vamos a poner aquí para que queden un poco calduditas nuestras lentejas. Si te gusta más caldudita, pues le agregas más caldo de pollo. Le vamos a poner también un manojito de cilantro. Como a mí me gusta mucho, le puse un manojote de cilantro, que al final de cuentas se hace muy chiquito ya entre todo el guiso. Y le vamos a agregar un poquito más de caldo para que quede más caldudita. Le vamos a poner sal al gusto. Yo estoy usando sal gruesa, sal de mar. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Y ahorita te voy a decir cuál es el nuevo ingrediente que le vamos a poner a estas lentejas. Primero vamos a dejar que se cocinen perfectamente. Bueno, pues nuestras lentejas ya están listas. El ingrediente que va a llevar estas lentejas a otro nivel es un poquito de chile chipotle. Le puedes poner uno o dos chiles. En este caso yo lo tengo en pasta. Le voy a poner una cucharadita. Y dos cucharaditas. Si tienes niños en casa, pues no lo hagas. Lo puedes hacer en tu plato directamente. Pero si no, te sugiero que las comas así saben deliciosas. Deliciosas. Entonces, ahorita vamos a participar de estos alimentos tan ricos. Mira, así quedaron nuestras lentejas. Con un sabor único y diferente. Pero deliciosísimo. Estoy segura que te van a gustar mucho. Y a tu familia también. Entonces, vamos a probar. Pues este es el resultado de las lentejas. Hay personas que las preparan con papa y con zanahoria. Hay otras personas que le ponen chorizo. Pero yo te sugiero que si le pones chorizo, no le pongas tocino. O uno u otro. Para que te quede un sabor muy, muy rico. Y las puedes acompañar con un delicioso aguacate. Y si te gusta el limoncito también. Puedes comerlas con tortilla de maíz. Con galleta. No sé cómo las comas tú. Pero de todas formas, las lentejas son ricas. ¿A poco no? Así es que me voy a sacrificar por todos ustedes. Pero va a valer la pena. Exquisitas. Deliciosas. Te van a encantar. Estoy bien segura. Cuando tienes niños chiquitos en casa. Muchas veces ellos no quieren comer este tipo de alimentos. Lo que puedes hacer es guisarlo igual. Muélelo. Y se lo das como si fuera una pastita. Una cremita. Y te aseguro que les va a gustar bastante. Le puedes poner unos hilitos de crema también. Es a tu gusto. Pero así, solitas, son deliciosas. Espero que te guste mucho esta receta. Y quisiera oír tus comentarios también. Mándame un comentario. O mándame un emoticón, un emoji. Diciendo me gusta. O arriba. O quiero más. Y tus comentarios siempre son bien recibidos. Entonces, si te gustó este video. Dale like. Activa la campanita. Suscríbete a mi canal. Y compártelo. Para que todos los otros compañeros tuyos. También conozcan estas recetas. Bendiciones para todos.